Tras la decisión del gobierno del Perú de expulsar al embajador de Venezuela, los venezolanos que se encuentran en nuestro país en busca de oportunidades, se mostraron a favor de esta medida y hasta agradecieron a las autoridades por lo que consideran un gesto solidario. Me parece bien porque aquí no deberían apoyar nada, eso es lo que están haciendo en mi país, eso es la revolución, porque prácticamente ellos están haciendo una dictadura. Es una medida de presión que le están haciendo a él. Y es gracias a ese apoyo que está dando el presidente aquí de Perú y los otros cancilleres también. Incluso hay venezolanos que cuestionan la presencia de su embajador, Diego Alfredo Molero Bellavia, en nuestro país. Bastante venezolanos que fueron a pedir ayuda en la embajada de acá y no recibieron apoyo, entonces, ¿qué función cumplía él aquí? El ex canciller Luis González Posada explica que esta medida se dio en cumplimiento de un derecho que tiene el Estado. De hecho, la cancillería no es otra cosa que aplicar el artículo noveno de la Convención de Viena, que establece el derecho que tiene un Estado, en este caso el Perú, declarar persona no grata, ¿no? Y pedir la salida del Perú, el retiro del país, de un diplomático o de todos. Es un derecho que tiene el Estado sin dar expresión de causa, ¿no? Esta expulsión se dio tres días después de la reunión de cancilleres, en la que 17 países firmaron la declaración de Lima, condenando la ruptura del orden democrático venezolano. Gracias. 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 Gracias.